En estos momentos voy saliendo del trabajo, estoy muy cansado, he dormido dos horas, pero aún así tengo tiempo para mi familia, lo que significa que vamos a ir al... Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Paulette. No somos perfectos. Estamos bien raros. Y vean cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. Good morning, son las 7 de la mañana y yo no he dormido absolutamente nada. Yo creo que este mes me toca volverme loca a mí. Max ha sido que hoy no quería dormir así tal cual. De verdad. Se la pasó llorando toda la noche por intervalos de tiempo de una hora, media hora y no tenía absolutamente nada. O sea, y cuando les digo que no tenía absolutamente nada, me refiero a no tenía absolutamente nada. Nada más quería que lo abrazara. Y es que desde hace como dos semanas se me enfermó una gripa o no me acuerdo qué bien que fue lo que sucedió. Que lo dejé dormir en mi cuarto y no lo he podido sacar de ahí. Y anoche decidí que ya era momento de que regresara a su cuarto porque no me había estado dejando dormir bien las últimas noches. Me pateaba, duerme totalmente horizontal en vez de vertical. Y es un show. Yo creo que todas las que tienen hijos entienden de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Pero no me imaginé que la lucha iba a estar tan tan difícil. Generalmente, a lo más que llegue a esta situación es que me tenga que dormir toda la noche en su cuarto en el viso junto a su cama. Y tocándolo de vez en cuando para que él se sienta seguro de que estoy ahí, ¿no? Pero esta noche fue muy distinto. Se despertó con intervalos de una hora y media hora toda la noche llorando. Porque tenía miedo de que me fuera, o yo no sé, y lo cagaba. Le pegaba en las pompis. Me lo ponía encima. Y realmente no quería yo ponerle tanto atención o tanto... Vaya, que sentía tanto que estaba ahí. Porque ese era el punto. El punto es desapegarlo de mí para que pueda dormir solo. Y así fue. Son las 7 de la mañana. No he dormido nada. Yo creo que he dormido en total una hora en toda la noche. Y hoy también tenía planeado hacer muchas cosas desde las 7 de la mañana. No, 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 no. Así que salí a comprar leche y decidí hacerme una de mis pendientes antes de ir a comprar la leche. Música mañana ya hice desayunar, ya desayunamos, ya la casa está recogida como podría estar recogida teniendo un niño de dos años. Edité mi video, ya se está exportando y yo estoy a punto, y creo que se me nota, creo que se me nota, me estoy dando cuenta que sí, me nota muchísimo. Yo estoy a punto de colapsar, así que voy a poner mi alarma dentro de una hora, a que suene dentro de una hora. A ver, primero, polé, organizate. Necesito, antes que nada, poner todas esas leches en el refri. Muy bien. Leche en el refri, leche en el refri, leche en el refri, ponte aquí. Esto no va a este lado, esto va para acá. Ponemos la leche, aquí está. Leche en el refri, leche en el refri, vamos a poner la leche en el refri, la leche del refri, va en el refri, la refri, leche, leche en el refri. Ven, ven por qué es necesario dormir tus horas al día, porque después empiezas a hacer jingles incompetentes. Muy bien, voy a ponerme mi alarma, que suene dentro de una hora, para que es más o menos lo que se tarda en exportar mi video, y subirlo, etcétera, 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 y continuar con mi día. Voy a dormir por una hora. Espero que Maximiliano... ¿Te quieres dormir en la siesta? Porque no, no se ha dormido en ninguna siesta. Yo no sé ese niño qué tiene, no sé qué tiene, no durmió nada en toda la noche, y ahora resulta que no quiero dormir siesta. ¿Cómo? ¿Es un zombi? ¿Es un robot? ¿Me quiere enloquecer? ¡No lo sabemos! ¡No lo sabemos! ¡Véanlo usted en el próximo capítulo de La Familia Imperfecta! Ok, no el próximo capítulo, pero como en dos segundos, pero es... ¿Listo, mi amor? ¿Descansaste? ¿Descansaste, cielo? Quedamos mucho. Con la nueva carriola, 5.000. Usted no tendrá que preocuparse. ¡Fuck, Consuela! Ok, sí, sí tendrá que preocuparse. Ok, me veo terrible, no me importa. Se me ocurrió traer a Maxito, a Filipe y Consuela al parque, y se volvieron una celebridad, Filipe y Consuela. Literalmente todos los niños del parque están atrás de ellos, y como, ah, persiganos, persiganos. Y Filipe y Consuela es como, no, ya estamos viejos para eso. Yo creo que es el mejor día de Filipe y Consuela, a los de los encanta la atención. Como una amiga acertó un poquito En estos momentos voy saliendo del trabajo, estoy muy cansado, he dormido dos horas, pero aún así tengo tiempo para mi familia, lo que significa que vamos a ir al trampolín park La verdad el plan era de nada más traer a Maximiliano los trampolines para distraerlo y que quemara energía y que hoy se durmiara temprano, por favor Pero no me acordaba que ya abrieron la parte nueva de los trampolines, o sea Maximiliano va a jugar en un área completamente nueva Ah, la de los niños, no creo que ya la vayan a abrir, ya la abrieron Hay que ver ¡Gracias! Llegó el momento Llegó el momento de la caja de bateo Vamos a ver quién batea más, Aulet o Ángel ¿Quién va a ganar? No sé por qué sigues intentándolo Todo es una competencia en nuestro matrimonio, ¡todo! Nos acabamos de dar cuenta que cada vez que la máquina lanzaba la caja de bateo La bola empezaba a vibrar, entonces nunca se vio si bateamos o no, que nada más para que quede en el record yo bateé 15, Aulet 2 Ángel Eso nadie te lo va a creer, por favor di la verdad Bueno, les bateó como 4 y yo no más una Y rosadita Me dio mucho coraje que rosé todas Rosé absolutamente todas Las abaniqué, pero por favor no Ya es momento de irnos Maxita que se muere de sueño Su cara así de Antipático de que ya, ayúdenme a la casa Me quiero bañar Ahorita probablemente tengo cara de que ya en lo que sí Y sí, ya en lo que sí Son las 2 de la noche Yo tenía como hora y media dormida Y me acordé que no me había despedido de ustedes Si te gustó el video del día de hoy No olvides darle like, compartirlo Y suscribirte Hacemos videos como este todos los días Nos vemos mañana, bye